¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los pollitos? Los pollitos hacen gato y aguadito, mija. Son pollitos fáciles, rápidas, sencillas. ¿Cómo hacen las vacas? No. ¿Cómo hacen las gatitas? No. Las gatitas, las gatitas. ¿Qué es usted, patroncito? Sí, sí, sí. Vamos a ver el aplauso para los pibes que ganaron los hombres. ¡Bravo! Un aplauso para los hombres. ¡Bravo! Un aplauso para los hombres. ¡Bravo! Para las mujeres. ¡Bravo! 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 Espérate. No te vayas.